Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy vamos a hablar sobre la adorable oveja de mar. La Costie cela kuroshimae es una pequeña babosa de mar que tiene una forma muy particular que la asemeja a una oveja. La especie fue descrita hace relativamente poco por Suenen en el año 2007. Su nombre viene de la tierna apariencia que guarda la de una oveja o vaca de dibujos animados. Sus ojos son pequeños y negros. Estos gastropodos poseen unos colores que van desde el marrón amarillento hasta el verde brillante, incluyendo otros colores como el azul, verde, rojo, púrpura y blanco. La longitud del cuerpo es de 4 a 10,5 milímetros. Sus ceratas son aplastadas y esta es la diferencia con respecto a otras especies del género. Lo más fascinante sobre ella es que es uno de los pocos animales del mundo que puede hacer fotosíntesis. Cuando se alimenta de las algas absorben los cloroplastos y los incorporan en sus propios cuerpos en un proceso llamado cleptoplastia. Este proceso normalmente solo puede ser llevado a cabo por organismos unicelulares, pero para nuestra querida babosa significa que se puede alimentar del sol. Las algas a las que este molusco se alimenta son aquellas del género pauchería, un género dentro del reino de las plantas que poseen un color verde amarillento. Es un organismo hermafrodita, es decir, que es tanto hembra como macho. El apropiamiento ocurre dentro del agua, donde luego colocan cápsulas de 1,9 a 15 milímetros. Estos contienen de 2.000 a 4.000 huevos dentro de ellas. Luego de 4 días, estos exclusionan saliendo un beliger que posteriormente sufrirá un proceso de metamorfosis para convertirse en el ya conocido castorópodo. Se distribuyen en lugares donde se encuentran las algas de las que se alimentan en Japón, Indonesia y Filipinas. Suelen verse en los manglares forestales. Viven en las zonas hipermariales, las cuales son zonas que están cubiertas durante la marea alta y visibles con la marea baja. Debido a esto, podría decirse que la oveja de mar puede estar fuera del agua en las costas. Espero que te haya gustado la información sobre este curioso animal. Muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima. No olvides suscribirte y darle like para seguir disfrutando de contenido curioso todas las semanas.